Amigos, en esta noticia, se supo que la administración Biden revisó recientemente las cifras en una base de datos federales con respecto a la cantidad de permisos de perforación de petróleo y gas no utilizados que ha aprobado, lo que resultó en una reducción de más de 2.000. Esta revisión se ha realizado sin mucha publicidad, a pesar de que el tema de conversación original de la Casa Blanca de 9.000 permisos no usados es inexacto. A pesar de esta información errónea, la industria de los combustibles fósiles aún ha podido mantener sus niveles de producción de energía, como dijo un representante del American Petroleum Institute. La Oficina de Administración de Tierras, BLM, una subagencia del Departamento del Interior, DOI, revisó recientemente la cantidad de permisos de perforación aprobados, APD, disponibles para las empresas en tierras federales. Tras una evaluación de los 9.000 permisos estimados, el número se ha reducido a menos de 6.700. Este ajuste fue provocado por un cambio técnico implementado durante la administración de Trump que no se había contabilizado adecuadamente. A febrero de 2023, quedan más de 6.600 permisos de perforación avanzados y sin usar, según un comunicado de BLM. Este número se ha ajustado para corregir una discrepancia en los informes causados por la migración a una nueva base de datos a mediados de 2020. Ante las críticas al presidente Biden y su administración por las restricciones impuestas al arrendamiento federal de combustibles fósiles durante la crisis energética, la Casa Blanca defendió públicamente sus acciones enfatizando la aprobación de 9.000 permisos. Sin embargo, este ajuste sugiere que los funcionarios estaban exagerando la capacidad de las empresas de petróleo y gas para comenzar la producción de inmediato. En marzo de 2022, el presidente Biden comentó sobre la realidad de casi 9.000 permisos no utilizados para la producción de petróleo y gas en tierras federales. Siguió esto con un desafío a las compañías petroleras, preguntando por qué todavía no han hecho uso de estos permisos. El vocero de la Casa Blanca, John Kirby, reiteró este sentimiento en noviembre, enfatizando que Estados Unidos tiene abundantes oportunidades para que las compañías de petróleo y gas comiencen a perforar. Amigos, Frank Macchiarrola, vicepresidente senior de política, economía y asuntos regulatorios del American Petroleum Institute, le dijo que, a pesar de las cifras defectuosas de la administración, la industria del petróleo y el gas de Estados Unidos, se esfuerza por satisfacer las necesidades energéticas de los estadounidenses y nuestros aliados en el extranjero. Instó a la administración de Biden a que deje de señalar con el dedo y, en su lugar, adopte una estrategia integral que incluya un cronograma finalizado de cinco años para las ventas de arrendamiento en alta mar y en tierra, así como las ventas de arrendamiento de petroleo y gas trimestrales. El DOI ha estado reconsiderando la redacción de un plan de cinco años del Congreso para la perforación en alta. Mari está considerando una prohibición total de tales arrendamientos hasta 2028. La producción de petróleo en tierras federales se redujo a 12,28 millones de barriles por día en noviembre, una disminución desde el pico de 13 millones de barriles por día alcanzado durante la administración Trump. Sin embargo, un funcionario de la administración de Biden restó importancia a este visto el lunes y señaló la gran cantidad de permisos de petróleo y gas no utilizados. Ahora mis amigos en esta otra noticia, te contamos que el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad, y es necesario que los líderes mundiales trabajen juntos para abordar este problema de manera efectiva. En este, la visita de John Kerry a Brasil cobra una gran importancia, ya que este país es uno de los mayores sentidos emisores de gases de efecto invernadero en el mundo. Durante su estancia en Brasil, John Kerry se reunirá con representantes del gobierno brasileño y líderes empresariales para discutir políticas y estrategias destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover un desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La visita de John Kerry a Brasil también tiene como objetivo allanar el camino para la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo en Glasgow, Reino Unido, en noviembre de este año. La conferencia es una oportunidad crucial para que los líderes mundiales trabajen juntos y tomen medidas concretas para abordar la crisis climática. Esperamos que la visita de John Kerry a Brasil sea fructífera y contribuya a promover un mayor compromiso global en la lucha contra el cambio climático. Manténganse informados sobre las últimas noticias y tendencias en la lucha contra el cambio climático. Entre otras noticias, bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy les traemos una importante actualización sobre las condiciones climáticas en los Estados Unidos. En las últimas horas, el centro del país ha sido azotado por una serie de tornados y fuertes vientos, que han causado importantes daños materiales y han dejado millas de personas sin electricidad. Los tornados y los fuertes vientos han afectado a varios estados del centro del país, incluyendo Texas, Oklahoma, Kansas y Nebraska, entre otros. En Texas, los tornados causaron daños significativos a edificios y propiedades, y se registraron numerosos cortes de energía eléctrica en la zona. En Oklahoma, las autoridades locales confirmaron que un tornado de categoría EF1 tocó tierra, lo que causó daños a varias viviendas y dejó cientos de hogares sin electricidad. Además de los tornados y los fuertes vientos, otra ronda de lluvia y nieve está prevista para afectar al país en los próximos días. Esta situación ha llevado a las autoridades a emitir alertas en varias regiones del país, especialmente en aquellas que ya se han visto afectadas por las condiciones meteorológicas adversas en los últimos días. Se espera que las lluvias y nevadas persistentes causen inundaciones y dificulten los viajes por carretera en algunas zonas del país. La temporada de tornados y las condiciones climáticas extremas son una realidad cada vez más frecuente en todo el mundo, y es importante que todos tomemos medidas para reducir nuestro impacto en el medio ambiente y minimizarlos. Efectos del cambio climático Algunas de las medidas que podemos tomar incluyen reducir el uso de energía y agua en nuestros hogares, optar por medios de transporte más sostenibles y apoyar políticas y programas destinados a proteger el medio ambiente. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, les recomendamos que estén atentos a las alertas y consejos de las autoridades locales, y que tomen medidas de precaución para protegerse a sí mismas ya sus propiedades. Si se encuentra en una zona afectada por las condiciones climáticas adversas, siga las instrucciones de las autoridades locales y evite salir de su hogar a menos que sea absolutamente necesario. Manténganse informados sobre las últimas noticias y tendencias en el clima y el medio ambiente suscribiéndose a nuestro canal. Y recuerden, juntos podemos trabajar para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Agradezco de corazón su confianza y su lealtad. Es gracias a su apoyo que podemos continuar informándoles día tras día. Les invito a seguir siendo parte de nuestra audiencia y a compartir con nosotros sus comentarios y sugerencias. En nombre de todo el equipo de noticias, les deseo una noche placentera y un mañana lleno de éxito y bendiciones. Hasta pronto, y muchas gracias por su atención. Dios los bendiga siempre.